Hola apasionados, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en este capítulo sobre el montaje de un acuario de agua dulce o desde cero, paso a paso, como queréis llamarlo, vamos a ver el tema de la elección de sustrato y la elección de la decoración. Teniendo claro ya el tipo de urna que vamos a elegir, el mueble donde colocarla y el equipamiento que necesitamos para poner en marcha un acuario, vamos a ver el tema de la decoración. Bueno, lo principal y lo primero que debemos de poner en un acuario es el sustrato. Hay muchos tipos de sustrato, pero para nuestro primer acuario yo elegiría un sustrato inerte o un sustrato tipo manado o tipo acadama. Como ya digo, muchos tipos de sustrato. Hay sustratos nutritivos, hay arenas de sílice, hay un montón de sustrato, pero cada sustrato es para un tipo de acuariofilia en particular. En este caso yo mis acuarios los tengo con arenas de sílice, porque tengo cíclidos africanos y es un sustrato ideal para este tipo de peces, pero no es un sustrato recomendable para poner en nuestro primer acuario, ya que es un sustrato que hay que saber tratarlo, hay que saber sifonarlo, hay que saber mantenerlo y entre comillas diremos que es incompatible con las plantas. Digo entre comillas porque la mayoría de plantas no aguantan bien ese tipo de sustrato, pero hay otras que aunque con dificultades pueden llegar a tirar. Y los sustratos nutritivos también los vamos a descartar para nuestro primer acuario, ya que son sustratos que requieren de una cierta experiencia para poder manejarlo. Son sustratos que vierten una cantidad de nutrientes brutal a la columna de agua y si no sabemos manejar ese tipo de sustrato nos puede dar problemas. Son tipos de sustratos que deben de ponerse en acuarios muy plantados para que las plantas puedan tener, puedan consumir todos esos nutrientes que el sustrato libera la columna de agua. Entonces si somos novatos en este tema no es un sustrato que yo considero adecuado. Entonces lo mejor es un sustrato inerte o tipo akadama, tipo manado. ¿Por qué? En un acuario de principiantes yo siempre voy a recomendar que pongáis plantas naturales. Las plantas de plástico, creo que ya lo hemos dicho alguna que otra vez, no hace falta repetirlo, las plantas de plástico sobran en un acuario. ¿Plantas de plástico en un acuario? No. Así de simple. Por lo menos bajo mi opinión. Entonces siempre es recomendable poner plantas. Y para las plantas tenemos que poner un sustrato en el que ellas más o menos se encuentren a gusto. Un sustrato en el que puedan tirar más o menos bien, que puedan enraizar bien y que puedan aprovechar los nutrientes que hay en la columna de agua y los que se generan por los excrementos de los peces y por los restos de comida. Todo eso ya lo explicaremos más adelante en el capítulo del ciclado. Entonces un sustrato inerte o un sustrato tipo akadama o tipo manado es el ideal para nuestro primer acuario y para poder poner algunas plantas, que como ya digo es muy recomendable. Aparte del sustrato y de las plantas, ¿qué otro tipo de decoración hay en un acuario? Bueno, por un acuario se ponen rocas. Hay muchos tipos de rocas. Está la roca, a ver si lo pronuncio bien, la roca seriju, está la roca frodo, está la roca volcánica, está la pizarra, está la roca dragón, está la rocalla, aunque la rocalla es un tipo de roca que no recomiendo para un acuario de principiantes, ya que es un tipo de roca que nos libera sales de calcio a la columna de agua y nos eleva el pH y el GH. Entonces es un tipo de roca que no... hay que saber tratarla, ¿vale? Entonces la vamos a descartar para un acuario de principiantes. Vamos a decantarnos por un tipo de roca, como por ejemplo la roca volcánica, como por ejemplo la pizarra, que son rocas que no alteran los parámetros del agua. Ya la distribución depende de cada uno. Cuando uno monta su acuario, tiene que montar la decoración que a él más le gusta, que a él más le parece atractiva y lo más importante es que cuando montemos un acuario lo hagamos en base a lo que a nosotros nos gusta, ¿vale? Un acuario tiene que gustarte a ti, que eres el que lo montas. No lo puedes montar pensando en que las visitas cuando vengan a tu casa van a decir, ¡ay, qué bonito! O ¡ay, qué feo! No, el acuario tiene que gustarte a ti. Y vamos a elegir el tipo de sustrato, el tipo de planta y el tipo de decoración en base a los gustos nuestros. Entonces, la decoración en cuanto a, como ya digo, sustrato, planta y roca, la vamos a elegir en base a nuestros gustos. Además de estos elementos que ya he comentado, hay otros muchísimos elementos más que se pueden poner en un acuario y que, vamos a decir, alegra en la vista, ¿vale? Hacemos que tenga una composición que nos guste, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, el tema de los troncos, ¿vale? Aquí voy a enseñar unos cuantos. Este tipo de troncos, ¿vale? Hay muchos tipos de troncos, ¿vale? Ahí se pueden meter troncos de... Los más habituales, para no entrar en el detalle, los que casi siempre vais a encontrar en las tiendas son troncos de mopani o raíces de manglar, que es lo más habitual que se suele meter. Pero luego hay otros troncos, como los troncos o ramas de vid, que también se usan bastante en un acuario. Si queremos meter troncos, o sea, madera en definitiva, madera en un acuario, es preferible, aunque salga un poco más cara, comprarla en una tienda. ¿Por qué? Porque esa madera ya viene preparada. Es una madera que ya viene, entre comillas, curada y preparada para introducirla en un acuario. Aún así, yo siempre recomiendo, cuando compremos algún tronco o algún tipo de madera en una tienda, hervirla, incluso dar un enjuague con lejía, aunque con hervirla casi casi es suficiente. Para poder desinfectarla, poder esterilizarla. Y normalmente la frotabilidad ya la ha perdido porque está curada. Entonces, este tipo de tronco, por ejemplo, ya lo he tenido en un acuario. Este tipo de tronco ya está curado. Está curado, está desinfectado, está hervido. Ya ha estado tiempo en un acuario, aunque ahora lo tengo fuera. Este tronco está preparado para introducirlo en un acuario. Luego, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de tronco, que si os dais cuenta, no sé si se apreciará, a ver, ahí. Tiene bastante corteza muerta. A ver si puedo por aquí. Bastante corteza muerta. Esto habría que limpiarlo antes de meterlo en un acuario. Y ya se nos vamos a este tipo de tronco. Este tronco está muy lejos de poder introducirse en un acuario. No es porque no sea un tronco ideal, sino porque este tronco está lleno de polvo, está lleno de tierra, está lleno de restos de ramas, de corteza muerta. Y este tronco habría que tratarlo primero. Este tronco habría que limpiarle toda la corteza muerta, habría que sumergirlo en lejía, habría que hervirlo y habría que meterlo en un recipiente con agua durante bastante tiempo para que perdiera la frotabilidad, porque este tronco no está curado. Entonces, como ya digo, para nuestro primer acuario, lo ideal para no complicarlo en la vida sería comprar madera en una tienda que, en teoría, viene ya preparada o semi-preparada para introducirla. No obstante, le vamos a dar un hervor, la vamos a introducir en lejía unos días para desinfectarla bien y estaría lista para meterla en un acuario. ¿Qué más elementos forman parte de la decoración? Bueno, ahora vamos a pasar a un tipo de elemento que a mí particularmente no me gusta, que son los elementos artificiales, ¿vale? véase ánforas, véase barco hundido, véase estatuas, casas, en fin, hay un sinfín de artículos artificiales que venden en las tiendas para decorar nuestro acuario. Aquí os voy a mostrar uno que yo tuve en el acuario de arriba, en los 140 aritos, durante muchísimo tiempo, ¿vale? Que es un barco hundido. Los que seáis más asiduos al canal, seguramente lo habréis visto puesto en el acuario, ¿vale? Y aquí tenemos también un ánfora, un ánfora que viene con su agujerito, ¿vale? Donde yo metía el tubo con la pie de la difusora para el oxigenador, para la burbuja, de forma que parece que sale la burbuja de aquí del agujero. Queda muy bonito, pero particularmente a mí no me termina de convencer. ¿Qué pasa con estos artefactos o artículos artificiales? Que los seáis, como siempre, de muchos precios, de muchos colores y los podemos comprar en muchos sitios. Si os decantáis por este tipo de artículos de decoración artificial, que yo particularmente no soy partidario de ellos, os voy a recomendar que los compréis en una tienda, en una tienda de acuariofilia. Son productos que si los compráis de calidad y os gastáis un poco más de dinero, adquiriréis productos que están hechos a base de resina y que son, entre comillas, aptos para meterlos en un acuario. Lo que no podemos hacer o no debemos hacer es comprar este tipo de productos en un chino. Porque son de una calidad bastante mala y con el tiempo, la pintura, los tintes que tiene, es posible que destiñan, es posible que se vayan. Y toda esa tinta, esa pintura, va a la columna de agua y lo que va a la columna de agua va a los peces. Entonces ya os digo, si os decantáis por este tipo de artilugios o de elementos de decoración, que ya digo, no soy partidario, pero siempre comprarlos en una tienda de confianza y que os dé garantía. Garantía que estén hechos de un material que resista estar sumergido bajo el agua, que no se les vaya el color, no se les vaya el tinte. Y básicamente es eso. Estos son los elementos de decoración que se suelen poner en un acuario. Ya cada uno es libre de poner en su acuario lo que él quiera. Y con un poco de paciencia y un mínimo de buen gusto, seguro que podéis tener un acuario muy bonito. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería también, antes de terminar, pediros disculpas tanto a los suscriptores como al resto de canales que suelo seguir, porque últimamente he estado un poco inactivo y he comentado poco en los vídeos de los canales que suelo seguir y voy un poco atrasado con el tema de ver vídeos. Voy un poco atrasado con los vídeos que tengo que subir al canal. Tengo un par de vídeos por ahí pendientes que me han pedido dos suscriptores que tengo que hacerlos, pero intentaré sacar tiempo de donde sea. Y bueno, como ya digo, voy a intentar ponerme al día, subir los vídeos que tengo pendientes, intentaré ver los vídeos que tengo también pendientes y nada, eso es todo. Así que, como siempre digo, si es el primer vídeo que veis, suscribiros al canal, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.